¿Cuáles son los orígenes de todo este asunto por el que está pasando el país? Bueno, entonces, señor diputado, en la intervención anterior que tuvo usted nos decía, pues, ¿cuáles son los orígenes de todo este asunto por el que está pasando el país, tanto en la cuestión de la corrupción, como en la inseguridad pública, como en estos problemas de los municipios? Y insistía usted mucho en una tesis que quizás no compartan algunos de sus compañeros, sobre que esta es la herencia del neoliberalismo, que hasta aquí nos está llevando y que estas crisis se podrían haber evitado si hubiéramos buscado otro modelo. Pero me llamó mucho la atención, hablaba usted de dos momentos, digamos, electoralmente estelares de la izquierda, con el ingeniero Cárdenas y después con Andrés Madal. de que el pueblo quería un cambio y el sistema no le permitió el cambio que electoralmente quiso. Pero después dice usted que su labor tendrá que ser la persuasión y la presencia en los medios, en la denuncia, porque no tienen ustedes los votos. Entonces, ¿cómo se conjuga que cuando el pueblo los interpretó tenían los votos y ahora que el pueblo los sigue interpretando no tienen los votos? No entendí muy bien. Sí, el problema es el fraude electoral, que hace que la voluntad popular no se vea reflejada ni en el gobierno federal, ni en las cámaras legislativas. Y para nosotros es muy claro, o sea, el caso del petróleo. ¿Cómo es posible que tengamos ya decenas de años comprándole gasolina a Estados Unidos y no hagamos refinerías en México? O sea, es totalmente irracional. Solamente lo explica... Que tengamos una enceja. Solamente lo explica... Parte. Exacto. Que nuestro gobierno no esté trabajando por fortalecer la economía de nuestro país. O sea, Calderón anunció que iba a ser una refinería, el único que hizo fue la barda perimetral del terreno, donde iba a estar la refinería. Entonces, ¿cómo es posible? El petróleo es un producto que por la industrialización se le puede sacar mucho beneficio. Aparte de la gasolina, el diésel, pues están los plásticos, los fertilizantes, etc. Cosas que duran, no cosas que se queman. Pero no lo hacemos. O sea, nuestro gobierno sigue interesado en que seamos un país tercermundista, subdesarrollado, que exportemos materias primas y que no las procesemos aquí en México. O sea, es un gobierno que no tiene un proyecto de nación que nos dé fortaleza industrial y tecnológica. Y luego de pilón, en la reunión con Obama, como Obama, por criterios geopolíticos, él fue el que propició que bajaran los precios del petróleo, tiene ahí un poco descontentos a sus petroleros, y entonces nos vende petróleo a los mexicanos. Obama para demostrarles que a sus empresas petroleras, que está preocupado por ellos, nos vende petróleo, ya no nomás gasolina, sino también petróleo. No, pues es risible cómo nuestro gobierno llega a estos extremos. Bueno, al rato van a fabricar bustos del general Cárdenas en China. Si lo hacen con la Virgen de Guadalupe, ¿por qué no lo pueden hacer con el Tata? Tergiversando, lo que hizo uno de los grandes presidentes de México que nos dio las bases para un crecimiento sostenido, todo lo que fue lo que se llamó el milagro mexicano, donde crecíamos a un promedio del 7, 8% del PIB, que ya no lo hemos vuelto a ver desde que inició el liberalismo, desde que empezó Miguel de la Madrid ya implementando el modelo neoliberal, no hemos vuelto a crecer a lo que crecíamos antes, cuando se sentaron las bases del nacionalismo revolucionario por el ingeniero Lázaro Cárdenas, perdón, el general Lázaro Cárdenas. O sea, nuestro país tenía un desarrollo positivo, bueno, que lo hemos hecho a la borda, porque nuestros gobiernos ahora siguen las instrucciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que responden a los intereses de las corporaciones transnacionales, que no son los intereses de la mayoría de los mexicanos. Bueno, pero ahora ya vamos a ser internacionalmente importantes, porque parece que ya el señor Cárdenas se quiere ir a dirigir el fondo, ¿no? O sea, ellos son cuadros de las empresas transnacionales. Eso sea así como el Oscar, ¿no? No son cuadros ni del PRI, ni del PAN, ni del gobierno mexicano. Ellos están en el servicio de los intereses transnacionales. Y es lo que han hecho con el país en los últimos 30 años, extranjerizar nuestra economía, empobrecer a nuestro pueblo y, pues desafortunadamente, mientras sigamos teniendo una difusión masiva, también controlada por las grandes corporaciones, pues el pueblo de México difícilmente se va a abrir camino en esta tripulación de sus mentes que se hace a través de los medios masivos de comunicación. Y salvo en crisis como la del 88, la del 2006, o la que se está propiciando ahora, porque pues hay mucho descontento en la población. Pues sí, a ver ahora qué pasa, porque, bueno... Entonces, a lo mejor el pueblo otra vez va a ir a las urnas para tratar de propiciar un cambio. Pues ya en unos meses hay elecciones. El problema es si el pueblo de México aguantaría otro fraude electoral, porque se juega con fuego con esto. Y esto puede propiciar a como están las situaciones de violencia en el país, de grupos armados, de crimen organizado, de autodefensas, etc. Se puede propiciar un asunto de una insurrección popular si no se abren las vías democráticas para que el pueblo pueda impulsar un cambio en México. ¿Usted cómo ve esto, diputada Artada Beatriz? Porque esto de la insurrección puede ser o un diagnóstico o una amenaza. No sé quién haga la amenaza, sé que todos podemos hacer el diagnóstico, no sé quién pueda plantearlo como una amenaza, pero ¿cómo siente usted esto? Bueno, lo que sí les tengo que decir es que toda esta situación que está viviendo el país, sobre todo estos dos Méxicos que estamos viviendo, tienen nombre y apellido y se llama Pacto por México. Por ejemplo, escucho que el diputado Rivadeneira del PAN nos hace mención de la reforma hacendaria, en donde demagógicamente hoy reconocen que esta reforma no está funcionando para el país, en donde se homologó el 16% de IVA en las fronteras, sin tomar en cuenta nuestras participaciones en tribuna y haciéndoles saber y entender que había un decreto, que había un decreto, exactamente lo que iba a pasar. Se aplica un principio de competitividad en este decreto. Nosotros promovimos una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte y la Suprema Corte de Justicia, atendiendo obviamente las instrucciones del Ejecutivo Federal, rechazaron esta acción de inconstitucionalidad. ¿Pero no la Corte es independiente, autónoma, soberana y libre? No, no, pues se supone que… Yo pregunto. Se supone, pero no fue, porque ellos arbitrariamente aplicaron un principio de igualdad, que hoy estamos viendo la realidad del país, que se están dando cuenta y que demagógicamente el PAN, que votó junto con este Pacto por México, esta reforma hacendaria, están viendo la situación también que se está viviendo con los repecos, en donde cada día el pequeño comerciante se va más hacia el comercio informal, en donde hay un impuesto sobre la renta excesivo que afecta principalmente a la clase media, que es la que sostiene la situación económica de un país. Eso, por un lado, el aspecto económico. Vemos que tenemos una situación sumamente inflacionaria. Respecto a lo que mencionaba el diputado Sena del PRI, con la situación de la policía única, déjenme les digo que hace falta ir más allá, más allá porque el tener una policía única no nos quiere decir que centralizarla, como hoy se centraliza la educación y que vemos que esta reforma educativa tampoco fue ni educativa y fue nada más laboral. Hoy vemos que quieren centralizar las policías, quieren nada más cambiar de charola, patrullas con los colores y los logotipos electoreros, porque así lo estamos viendo en los estados. Entonces, no se trata de darle a la policía, que ya está, una charola, una pistola, para seguir en la impunidad. Cuando no se atienden casos de seguridad, porque la inseguridad está en todo el país, casos como Tlatlaya, casos como Ayotzinapa, casos como los que se están dando en el estado de Oaxaca, y vemos cómo está incendiado Guerrero, Michoacán. Entonces, tenemos que hacer un análisis a conciencia de lo que se está haciendo en el Congreso. México, créanme, que no necesita más leyes. Fue un grave error todas estas reformas estructurales que aprobó este pacto por México, porque no eran leyes lo que México necesitaba. Lo que necesitamos es el respeto y la aplicación de las leyes en nuestro país. Mientras no hagamos valer el estado de derecho para todos los mexicanos, mientras sigan estos vacíos de poder, México va a seguir como está y lo que es peor, aún en condiciones en donde vemos una desestabilización económica que globalmente nos está posicionando de una manera catastrófica, se ve un México catastrófico, que hay que reconocerlo, y pues habrá que dar marcha atrás en todo lo que el Pacto por México haya aprobado y que hayan analizado ya, porque sé que lo están haciendo y lo están analizando. Ojalá que puedan reconocer para que se dé marcha atrás a todo esto que se aprobó y que no ha servido a México. Pues muchas gracias. Ahora que la diputada nos queda un minutito, 58 segundos. Hay una muy respetuosa aclaración a la diputada, tengo la impresión de que está... Ustedes no votaron la reforma fiscal. No, no la votamos. Sí. De hecho, acompañamos, fuimos los tres únicos partidos en la Cámara, el PT, Movimiento Ciudadano y el PAN, votamos en contra de la reforma fiscal. No, sí, sí, así fue, está en el diario los debates, pero de cualquier modo no solamente no es demagogia, sino que a partir de ese momento hemos insistido en presentar iniciativas que regresen al esquema original y consideren las circunstancias diferentes que se viven en el país para atender justamente. Sí, eso sí fue así en el caso de la Acción Nacional, no fueron con la reforma fiscal. No todos, no todos, hay que checar ahí tenemos la votación de todos. Nos quedan trece segundos ya. Yo quiero hacer una breve intervención nada más para llamar a la reconciliación. Yo creo que los mexicanos y los mexicanos no quieren ver esto. No, sí, claro que quieren ver esto. Quieren ver reconciliación, reconstrucción, armar un país entre todos y yo creo que las leyes sí se aplican, se tienen que aplicar con mayor vigor, con mayor rigor, con mayor fortaleza y justicia, pero también no podemos dejar de reconocer que a partir de ese pacto y a partir de esas reformas que fueron aprobadas por este legislativo, hoy las tarifas de energía eléctrica bajaron, las tarifas de telecomunicaciones han disminuido sus costos, ya no hay largas distancias, hay cosas que se están viendo y que se van a ver. Lamentablemente, en un contexto global, nuestra economía está sufriendo los estragos de una guerra económica entre dos bloques económicos poderosos y ustedes mejor que nadie los hagan. Bueno, ojalá que a la hora de la edición no se haya perdido esta última intervención del diputado Serna. Bueno, ya nos vamos, muchas gracias, aquí nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.